Un mergallito, así que... Un gusto. Nos mandamos mensajitos por Instagram. Por supuesto, están en contacto. Ya, así que seguramente aquí. Estás totalmente invitada. Donde gustes. Soy un beso padre. Lo tienes todo y está acá, así que no... No has perdido nada más. Lo bueno es que preguntes. Bueno, preguntamos. Si no, imagínate. De hecho, salió otro vuelo. Gracias, amigo. Un gusto. Mucho gusto, de verdad. Dios te bendiga, amigo. Estoy muy bien.